hola qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de centro tener espiritual yo soy stevia y estamos aquí para compartirte para ti que eres leo este vídeo interactivo para ti amiga y amigo de leo vamos a realizar para conocer y saber de vidas pasadas es así tan importante que debemos de trabajar en recuperar esas memorias y trabajando y saneando vidas pasadas porque hay algunas circunstancias bloqueos o memorias que están guardadas dentro de nosotros y hacen que se vayan a ir manifestando y nos van bloqueando o limitando en determinada acción o circunstancias en alguna área de mi vida es por ello la importancia que hemos realizado para que conozcas y sepas que las vidas pasadas se pueden trabajar y sanar por eso estamos haciendo esta lectura general quizás alguna de las dos cartas que vas a elegir no resuena contigo si no es así déjalo pasar de todas formas tenemos las lecturas personalizadas y todo lo referente a vidas pasadas aquí en la descripción de vídeo ve a leerlo lo que te voy a dejar y también están los datos de contacto muy bien tenemos dos opciones la opción número uno el cuarzo blanco la opción 2 el cuarzo naranja vamos a trabajar alguno de los dos que tú elijas cierra tus ojos un instante y conéctate a ello para que llegue para ti esta información acerca de tu vida pasada cuál te gusta la opción número 1 cuarzo blanco opción 2 cuarzo naranja pide que te den información acerca de una vida anterior que debes de saber para trabajar en ella cuarzo blanco cuarzo naranja no tenemos que tu proceso una vida pasada anterior de granja tú ya has tenido contacto con la naturaleza con los frutos con los vegetales con las plantas con los árboles con el río con los animales pajaritos con los caballos y todo esto ya has estado en una vida anterior donde tu vida era así de campo y que disfrutaba de una relación armónica con tu familia esta carta viene a recordarte eso mis queridos amigos de leo en este momento conéctate esta carta sensación te da nostalgia rechazo alegría felicidad que es lo que pasa contigo mi querido leo todo lo que esté pasando puede ser relación a esto que estás viviendo de granja que te piden que lo vuelvas a retomar que vayas en contacto con todo ello porque ahí están esas memorias guardadas esos recuerdos que si los activas puede ser muy beneficioso para ti estar en contacto con actividades quizás alguno de ustedes les guste la agricultura ahora ya sabes que viene de esta vida pasada te invitan a que entres en contacto de nuevo con todo este ambiente para recuperar tu vida pasada y esta a la vez pues te va a ayudar en alguna circunstancia de tu vida que tú sientas que no avanza como tú quisieras el estar ahí y al aire libre te sana estando en contacto con la naturaleza hay que darnos tiempo porque podemos pensar que no tengo tiempo que esto no puedo hacerlo o esto no me llama la atención realmente no te llama la atención o no quieres hacerlo porque si tienes la oportunidad de vivirlo vas a saber que sensación tan hermoso o hermosa de tu vida vas a poder disfrutar hoy te invitan los divinos ángeles que actives ese recuerdo de tu familia de esa época y veas que situación se activa en ti de dolor o de sufrimiento para que la trabajes y la vayas sanando como va a ser esto bueno es una forma que si yo voy haciendo esta conexión y este contacto con la naturaleza que me están pidiendo abriéndome a las posibilidades de aceptar esta idea porque muchas veces yo mismo me puedo bloquear y puedo tener muchas dudas y confusiones y decir esto no es posible cuando tú hagas eso ya te estás bloqueando en cambio yo me abro con las manos abiertas al cielo y digo ok perfecto que venga esta información que yo debo saber el contacto con la naturaleza de los árboles te van a dar muchas sensaciones hermosas y sobre todo de sanación de curación vamos a aprender a escuchar a dejarnos guiar un poquito porque a veces no permitimos a veces queremos hacer todo de nuestra manera y después nos salen las cosas como yo quiero y estoy triste y pensativo es así lo que pasa con ustedes mis queridos amigos de leo a medida que tú vayas haciendo todas estas acciones tu vida va a irse cambiando y transformando es algo muy simple y sencillo que te están mandando hacer puedes visitar algún amigo que tenga un rancho alguna hacienda y quedarte ahí en contacto con la naturaleza los tres días y después verás las sensaciones y cómo esto se activó en ti y qué puede pasar después de algunos días de haber hecho esta acción pídele a los ángeles que están aquí y al creador que esto se manifieste así para saber si hay algo que tengas que trabajar se ha sanado ya estando ahí en contacto con la naturaleza muy bien eso es para ti mis queridos amigos de leo que han elegido la opción número uno referente a vidas pasadas vamos a entrar ahora mis queridos amigos a la opción número 2 muy bien ahora leo para ti que has elegido la opción número 2 te hablan de un nativo americano es así que tú ya tenías ese tipo de vida donde tu vida se desarrollaba en tribus un ambiente chamánico un ambiente donde era parte esencial de tu vida los ritos los tambores los festejos de cada vez que en ese lugar lograban algo el ser nativo americano te está invitando a que tú tienes conocimiento ancestral guardado ese conocimiento ancestral hay enseñanzas espirituales y por eso te llaman muchas veces estos temas ya tu vida se va transformando y cambiando el ser nativo americano te está invitando a que tomes conciencia de ello que veas que memorias se van despertando y te invitan a entrar en contacto todo con este ambiente con estas personas para ir aprendiendo porque todo es una enseñanza e inclusive se van a ir destapando memorias de tus vidas pasadas en relación con el nativo americano y que pudo haber pasado ahí pues alguna situación que tu viviste has atravesado de dolor y sufrimiento porque había luchas y había batallas y combates nativo americano te invita a realizar eso una conexión contigo mismo para que puedas volver a descubrir esas memorias del nativo americano y trabajarlas es muy importante trabajarlas porque si no hacemos esto de esta vida pasada puedo tener algún bloqueo en la vida presente y no sé cómo resolverlo es ahí la importancia de hacer sanación de vidas pasadas vamos a conectarnos a esta energía mis queridos amigos de opción 2 de Leo para ir sanando nativas americanas todas esas memorias todas esas enseñanzas guardadas y olvidadas dentro de ti ya están ahora voy a pedir que sean otra vez reactivadas y así ir desbloqueando y abriendo este conocimiento que ya tengo en mí o a su vez ir sanando aquellas situaciones que también tengo en mí muchas de estas situaciones vas a poder recordarlas o ya las recuerdas en tus sueños hay quienes ya vivieron todo esto y están muy metidos en sus sueños se manifiesta de esta manera de tal forma que ahora vas a saber por qué está pasando e inclusive hay música de este tipo de nativo americano con tambores y todo esto que puedes escuchar y esto te va a reactivar tus memorias te invitan a estudiar situaciones de lo que son los nativos para que vayas preparándote y una vez que lo vayas haciendo vas a confiar en ti mismo a que todo esto se va a ir manifestando a través de ti el poder despertar las memorias ancestrales esa es la invitación que trae para ti mi querido amigo de Leo y muchas de las cosas que vas a ir recuperando te vas a dar cuenta que tienen relación en el presente a lo mejor ciertos gustos a lo mejor te gustan ciertos cuadros de pintura adornos, camisas, figuras en relación a lo nativo ahora ya lo sabes el por qué te gustan esta cultura pero si te hacen una referencia que aprendas a escuchar es lo que dicen los ángeles y no solamente decir que te gusten las culturas de nativo americano sino que en tu vida realmente aprendas a escuchar porque a veces no lo haces puedes decir y hablar todo lo que quieras pero no escuchas a lo demás o a lo que la vida te está dando cuando tú lo hagas vas a encontrar cambios radicales en tu vida verdaderos milagros van a estar manifestándose y todos los sueños se van a dar positivos que tengas que quieres cumplir en realidad se te va a hacer así hoy te invitan a que dejes de estar desesperado a que dejes de estar ahí tratando de manipular cualquier situación y te enfoques en ti con una paciencia y estudies claro todo lo de estas culturas para ver que te llama la atención y que memoria se despierta en tu vida así esta vibración la vas a poder ir elevando claro que se puede ir elevando y también la música también te activa las memorias hay música especial que puedes comprar en internet hoy tenemos esta opción entonces busca algo de música chamánica o algo y la pones y bueno ya después me cuentas las sensaciones eso es lo que viene para ti mis queridos amigos de Leo que han elegido la opción número 2 quienes fueron en una vida pasada que relación tiene bueno a medida que vas a estar viendo este video puedes escucharlo varias veces ya sabes que se irá a septiembre de 2019 y la idea es ir trabajando las memorias para ir desbloqueando mi vida de vidas pasadas es muy importante porque si yo no lo hago esto se va a ir quedando ahí pendiente y puedo seguir bloqueada y voy a seguir repitiendo esta situación hasta que yo la trabaje porque a lo mejor en esa vida pasada tu viviste un momento de dolor de sufrimiento de combate que era lo típico en las tribus de luchas entonces te invita a que tomes acción en todo ello igual algunas marcas que traes en tu cuerpo puede ser que ya viene de una vida pasada porque también se manejaste la invitación es esta que tomes acción en tu vida mi querido Leo que te conectes con todo esto para ir descubriendo las memorias guardadas dentro de ti y de esta forma que vayas fluyendo y que hagas los consejos que el creador y los ángeles están aquí para ti muy bien chicos ya vamos a ver en otro video así como los que les salió la opción 1 que es la granja que está esta conexión con el medio con el campo y ustedes también con lo nativo si tienes la oportunidad de viajar a algún lugar así donde haya toda esta información de nativo algún museo antiguo bueno valdría la pena la experiencia porque eso te va a ayudar quizás a transformar alguna parte de tu vida sin que te des cuenta los cambios se van a ir manifestando hasta aquí chicos este video mi querido Leo nos vemos en otro video te pido que te suscribas al canal de Centro de Tenera Espiritual para que te lleguen todos sus videos activa la campanita y compártelo en las redes sociales para que más personas se ayuden de todos los consejos y guías que trae el creador para ti yo soy Estevia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto y ya está y ya está y ya está y ya está